Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Tipster OK. Bienvenidos a un nuevo episodio del diccionario de apuestas deportivas donde explicaremos qué es la apuesta simple. Como siempre en pantalla nos apoyamos en la casa de apuestas 888 que tenéis el enlace aquí abajo. La apuesta simple es la apuesta que realizamos a una sola selección, es decir, hablando coloquialmente cuando solo apostamos a una cosa. Da igual el mercado o el deporte que sea, eso no importa. Por ejemplo, aquí tenemos los partidos de la Liga de Campeones y queremos apostar a que gana el PSG. Pues seleccionamos el PSG y ¿cómo sabemos lo que nos corresponde de dinero? Pues para ello nos fijamos en la cuota que es este numerito de aquí y tenemos que multiplicar la apuesta que realizamos por la cuota para saber cuánto dinero recibiremos, es decir, metemos 100 euros a este partido y aquí nos aparece el pago potencial que nos devolverían 154, es decir, los 100 euros que hemos metido y 54 de ganancia limpia. Así que esto es todo, como veis es muy sencillo y si queréis saber más cosas sobre las apuestas deportivas no olvidéis en suscribiros para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta luego!